Este 21 estamos convocando a todas las compañeras y compañeros, a todos los trabajadores y trabajadores del país para esta gran movilización que se va a llevar adelante en la zona metropolitana. Y bueno, lo que venimos reivindicando con fuerza durante todo este tiempo, desembarcando en ese gran acto en defensa de la negociación colectiva para que haya solución en este anteproyecto de ley de los cincuentones el tema de las leyes tan importantes que estamos promocionando desde el Parlamento que están en favor de los trabajadores y una serie de puntos más que hacen al desarrollo de los trabajadores en general y de nuestra clase para seguir con los avances porque es tiempo de concretar los trabajadores y trabajadoras todas a la calle el 21 de este mes.